Hola, ¿qué tal amigos? Pues vamos a hablar de las negociaciones alrededor de la Guardia Nacional, porque parece ser que en la mesa está la impunidad de Emilio Lozoya, es lo que está pidiendo el PRI para aprobar y conseguir los votos necesarios para la reforma constitucional de la Guardia Nacional. No se sabe si esto lo aceptó Morena, los diputados de Morena en la Cámara, justamente en San Lázaro, pero hoy Andrés Manuel les dijo, señores, no, aquí no se va a negociar impunidad y saca también casos de corrupción de Emilio Lozoya que se están investigando. De eso vamos a platicar el día de hoy, muchos intereses que ya se están moviendo alrededor de estas negociaciones. Vamos a iniciar de entrada para darle contexto a todo esto, una columna de Lourdes Mendoza, de la cual ya hicimos un video, pero vale la pena retomar, donde habla de la confabulación de un grupo de empresarios que van a financiar, van a pagar para ir manteniendo una campaña permanente en contra Andrés Manuel, dice Lourdes Mendoza en su columna que titula Canasta contra Morena. Me aseguran que al menos ocho importantes hombres de negocios a los que pronto se le sumarán varios más, han decidido aportar veinte millones de dólares cada uno para crear un fondo que opere la resistencia contra Morena y que utilizarán un medio de comunicación impreso. En los últimos días ha trascendido también que Carlos Slim compró prácticamente ya el Reforma y que bueno, hay que recordar que Reforma son los regiomontanos y se habla de que había muchos regiomontanos empresarios en esta reunión y continúa. Así pues, varios empresarios del país han empezado a manifestar su interés por participar en esta aventura mal llamada la resistencia y para ello se han armado reuniones. De hecho, dice Lourdes Mendoza, las malas lenguas afirman que hace ocho días hubo una de estas reuniones en casa del dueño de Hidrocina, ubicada en el fraccionamiento Fifi Rancho San Francisco. Obvio, el motivo oficial fue el desabasto del combustible. Hidrocina es una empresa que se dedica pues justamente a la venta de las gasolinas y sus dueños tienen una relación mucho muy cercana con Emilio Lozoya, quien los impulsó durante el tiempo que estuvo al frente de petróleos mexicanos. Hay un gran conflicto de interés ahí y finalmente ellos pues crecieron, crecieron como pues empresa durante sobre todo al principio del sexenio Enrique Peña Nieto y también otro elemento que vale la pena comentar es lo que menciona Salvador García Soto en su columna en el marco de estas negociaciones de la Guardia Nacional en San Lázaro. Dice lo siguiente, la oposición pancista acusaba un acuerdo de conveniencia entre Morena y el PRI en el que se aseguraban se negociaron temas de protección e impunidad para pristas como el Emilio Lozoya en el combate al huachicoleo. Entonces, si hablas de un grupo de empresarios que se reúnen en casa de un empresario de gasolineros, ¿no? Y donde obviamente están los intereses pristas metidos ahí y por el otro lado se habla de que el PRI empuja una negociación, ¿no? Para proteger a Emilio Lozoya y así de esta manera intercambiar los votos de la Guardia Nacional, pues es entendible, es natural que una cosa está relacionada con la otra. Pero bueno, en medio de estas negociaciones se da la aprobación de la Guardia Nacional y es una aprobación que no le gustó para nada, perdón, que no le gustó para nada Andrés Manuel López Obrador, quien el día de hoy nuevamente habló sobre este tema y dijo lo siguiente, así se expresó también de los diputados de Morena, que finalmente son los que aprobaron todo esto. Entonces, quitaron un transitorio, ya había un acuerdo y de repente aprueban sin ese transitorio y pensaron de que como ya está aprobado, digo yo a decir, muy bien, ya se aprobó la Guardia Nacional. Si no es un asunto de formalismo, no es crear un aparato que no sirva, es crear algo nuevo que funcione y que permita garantizar la paz, la tranquilidad, sin violación de derechos humanos. Motiva el que se le pida respetuosamente a los senadores, que se revise, porque se suprimió ese transitorio y otros textos sobre la reforma. Entonces, también con toda libertad, yo tengo la obligación de decir, ese es un instrumento que no nos ayuda del todo. Poco estamos en el tiempo en que, a ver, se aprueba en el legislativo algo y no decimos nada. Ojo, y es muy importante porque la bancada del presidente es la bancada mayoritaria, no alcanzan las dos terceras partes ni con los aliados, pero finalmente, para eso se dan las negociaciones. Estaba muy molesto, muy, muy, muy molesto Andrés Manuel por esas negociaciones que hicieron el día de hoy, quien finalmente se lleva, pues, la culpa, si lo quieren ver así, de esta decisión que obviamente no estaba autorizada desde Palacio Nacional de modificar la iniciativa de la Guardia Nacional, fue Pablo Gómez, después de que lo exhibiera el PRI, porque hasta eso, el PRI filtra, revela que fue Pablo Gómez quien autorizó estos cambios y él ya finalmente tiene que dar la cara y decir, ¿saben qué? Sí lo hicimos, ¿no? Sí lo hice yo. ¿Qué es lo que confesó Pablo Gómez? Él propuso retirar el transitorio porque no había consenso con las demás fuerzas políticas, incluso al interior de Morena, Encuentro Social y el PT y la suma de votos no hubiera alcanzado los trescientos treinta y cuatro que se requieren para una reforma constitucional. Entonces, esa fue la excusa, pero entonces queda este tufo de la petición del PRI de la impunidad de Emilio Lozoya. Entonces, hoy empieza también Andrés Manuel a hablar sobre el papel de Emilio Lozoya en su conferencia matutina y tomando el tema de las pipas, que es justamente este proyecto que él trae para establecer un canal de distribución alterna de las gasolinas, aparte de los ductos, habló de un acto de corrupción de Emilio Lozoya, donde con una licitación, y ojo, esto es para los chayoteros que dicen que con las licitaciones todos son honestos, en una licitación al principio del sexenio Enrique Peña, cuando Emilio Lozoya era director general de Pemex, pues se entregó un anticipo de esta inversión de mil cuatrocientos millones y nunca, 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 nunca llegaron esas pipas. Esto es lo que comentó Andrés Manuel. Nos entregaron información de que en el gobierno anterior, al inicio de la administración, se licitó para comprar setecientas pipas. Te da el anticipo a una empresa, esa empresa le entrega y le anticipo a otra, no hacen nada y no entregan las unidades. Estamos hablando de como mil trescientos mil cuatrocientos millones y el anticipo como de cuatrocientos millones. Y es un asunto judicial, nosotros vamos a revisarlo, pero acaba de resolverse acerca de la responsabilidad de los inculpados. Pero, ¿sabían ustedes algo de eso? Lo lamento mucho. Por eso, no tengo la menor duda de que el principal problema es la corrupción. Y ese es un mensaje, ese es el mensaje que envía Andrés Manuel a sus diputados. Oigan, señores, Emilio Lozoya es uno de los principales protagonistas de la corrupción que estamos encontrando en Petróleos Mexicanos. ¿En qué cabeza les cabe negociar la impunidad de Emilio Lozoya? Además que no se negocia la impunidad de nadie, ese también es parte de los principios de la cuarta transformación. Es un mensaje también a los políticos de oposición, sobre todo a los pristas y a todos estos empresarios que lo que están buscando es justamente la impunidad. Ya este tipo de exhibiciones, ya decir y abiertamente, ¿saben qué es que cuando Emilio Lozoya ya le estamos encontrando actos de corrupción? Obviamente ya estás quemando el cartucho, ya también va a ser imposible que esta negociación siga en la mesa, porque pues definitivamente parece ser que fue una propuesta importante que presentó el PRI para aprobar esta descafeinada Guardia Nacional, porque finalmente tampoco concibe esta iniciativa como fue aprobada en la Cámara de Diputados. Y no solo eso, también ha estado fluyendo más información de las corruptelas del propio Emilio Lozoya de aeronaves que compró supuestamente para vigilar los ductos y que finalmente no se utilizaron para eso, sino para pues pasear a Emilio Lozoya y a su gente por todo el mundo. Vamos con la columna de Mario Maldonado que presenta lo siguiente, la titula sí mea culpa de ex directivos de Pemex y habla sobre este tema del huachicol y las comentarios que se han hecho al respecto, pero sobre este tema dice lo siguiente, los dos ex directivos consultados exponen que entre muchos otros escándalos por el pésimo manejo de la empresa fue durante la gestión de Emilio Lozoya cuando se descuidó más el combate al huachicoleo a pesar de que se compraron aeronaves que fueron entregadas en comodato a la Sedena para vigilar de los ductos en los estados donde hay mayor incidencia de robo de combustible. Lozoya adquirió un avión tipo Cessna Citation Sovereign 680 modelo 2009 para que Pemex pagó 15.15 millones de dólares y una aeronave Gulfstream Aerospace con un valor de 600 millones de pesos. El argumento de la compra de estas aeronaves a sobreprecio era fortalecer la supervisión en las zonas de incidencia delictiva, no obstante, en febrero del dos mil diecisiete, la Auditoría Superior de la Federación publicó un documento con irregularidades, entre ellas, vuelos injustificados en dichos aviones por parte de directivos como Emilio Lozoya y su ex jefe de oficina, Froylan García. Entonces, pues también le van y le van y le van rascando y le van encontrando cada vez más cosas a Emilio Lozoya ya ahorita que está el gobierno en posesión de Andrés Manuel y obviamente estas corruptelas no se van a dejar. Entonces, es una locura siquiera pensar que se puede negociar la impunidad de Emilio Lozoya. Andrés Manuel se los hizo ver hoy a sus diputados, se los hizo ver a los pristas, panistas, empresarios en general, y les dijo, señores, esta reforma tiene que salir y no va a salir con esas negociaciones. Bien, amigos, pues es todo. Espero les haya gustado la información y nos vemos más al rato.